Y vaya, vaya que les están lloviendo críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de redes sociales y es que sí, se le fue y tuvo un grave, grave error. Esta mañana justamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió en Palacio Nacional a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Sin embargo, ya causó polémica a través de redes sociales que el mandatario mexicano, en primer lugar, no portaba cubrebocas. No lo ha hecho el día de la elección, sí lo portó, pero bueno, en este acto protocolario y sobre todo recibiendo a autoridades estadounidenses, pues sí, el mandatario no portó estas mascarillas. Por si fuera poco este error, bueno, le cambió el nombre y puesto a la funcionaria estadounidense. Le dejamos, le dejamos la imagen, el audio, qué fue lo que ocurrió y cómo, cómo la llamó. Es Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. ¿Y qué fue el cargo y el nombre que le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y le insisto, por lo cual, ya le llueven fuertes críticas. Fue, fue esto lo que pasó. Presidente, Kamala, mucho gusto. Mucho gusto, es muy bueno verte, estoy muy feliz de estar aquí. Presidente, Kamala, ahí el error del mandatario y pues bueno, ya le está costando a través de las redes sociales. Ya lo sabe, el internet no perdona y seguramente este error pues va a pasar a la historia como ha pasado en el caso de otros mandatarios. Se acuerda el 3, no, menos, como 5, bueno, de este nivel también hoy, pues el resbalón que tuvo ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador y que le insisto, pues a través de redes sociales ya, ya es tendencia. Los mejores paisajes de Morelos y el mundo los encuentras en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba24-morelos. Además, puedes consultar minuto a minuto toda la información más relevante del estado de Morelos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!